Hola, una vez más su internauta de confianza y hoy les viene a informar que aún está disponible el 1 más 25 pero esta vez renovado Pero antes de apreciar lo mencionado vamos a irnos al apartado de misión Solo por ingresar al servidor te van a regalar este item, vas a jugar en el mapa Sandstorm Dos veces, eso sí, te van a regalar este PJ del equipo azul Vas a obtener, bueno, 20 puntos en el mapa Sandstorm y te regalarán este PJ del equipo rojo Ahora vamos a irnos a lo que es WPack Antes de pasar a ver en esta sección quizás haya actualizado algo nuevo Eso creo, eso pienso, eso opina Cash Salón VIP ¿Está activo algún evento nuevo renovado en esta sección mensualmente, semanalmente, así como en diariamente? Pues no, está activo lo de siempre, así que irnos ahora a lo que es tienda y ahora sí ver en esta sección Si aún siguen los descuentos en las Legends Normal, Lobera, Legend Royal, Legend Segunda Royal Tenemos acá la Art Slam, Tizona y Lobera Por acá hay otro descuento para este tipo de items Vamos a irnos ahora a lo que es, bueno, Hot 1 más 1 Está activo el 1 más 25 para todas estas cajas Desde la Olympic a María Blanca, Montlí 10 Ojo, Ultimate Black, Roja y Azul También está disponible esto de aquí Compras este slot y pues te llevarás 5 de Mystery Box S4 Y eso varía en los demás que te dan Mystery S1 Pues bueno, como les he dicho, está activo el 1 más 25 Compras 1, te llevas 25 En total son 26 cajitas, ajá, de la Copa Latam, ok Box, tarjeta de personaje Lo mismo a mi internauta Compras 1, te llevas 10 en este caso Abrever, 2000 de cash Compras 1, te llevas 10 En total son 11 en caso de las cartas Vamos a nuestro queridísimo inventario aquí Bueno, vamos a irnos en la caja de regalos Y saludar al gran XD2Pro Muchísimas gracias por invierno el kit médico Te agradece de todo corazón Bueno, 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 bueno Una vez dicho esto Ahora sí que sí, nos vamos a irnos Aquí en José del Cutular Vamos a abrir la Domeu Cutuzú Por 20 veces, no sé cuánto ¿Te explica el cutuzú? ¿Cuántas veces? Hoy hay 96 veces, tío Vamos a abrirlo, ¿verdad? Hoy día me duele que trataba A ver, ¿qué nos tocara? Ahí está, mire, el tatuaje es de Corona ¿Recuerdas? Ese fantástico tatuaje que era lo mejor En su momento Te da gracia, creo Sí, sí Ahora ya nada, nada A ver, ¿qué más está dando acá? No, no da ni idea ¿Y ya? Dice que toca ¿Leyenda toca? Ok, toca Tatuaje este El de... ¿Cómo es este? Scorpión 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más está tocando? Nada Nada Este tatuaje demonio Tatuaje del pirata Del pirata ¿Qué más? ¿Qué más está tocando? Nada ¿Por qué no toca algo mejor? Bueno, Burning Burning sí tocó Burning está tocando Pero la espalda nada Nelwe Aunque sea de la espalda De un brazo Un yin yang Seto completo Oye, esa vaina No, tío A ver, otro ¿O por qué no toca la espalda? En serio Toca antes esa águila Ese animal Demonio De talismania Nelwe Yin yang Vamos, Yin yang Ah, soy ya me aburrí de abrir cajas Estoy de regreso Aquí, mis internautas En Arrival De día Bien, bien, bien Compañero Oh Vamos 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 Vamos, compañero Pero Al otro era Al otro era Me has Me has Me has Me has Al otro era Compañero Taque Eres un crack Eres un crack De verdad Te has Dado Todo un crack Bien, bien, bien Ahí hay Cuidado 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 Bien Me han botado Ya Ah, este quería Ah, este quería Bajármelo Pero no pude, tío Que resistente Ese pegazo Resistentísimo Le metí todo Mira, el dash Completito Todo, todo, todo Con toda Con toda Yapa Ay, miérgoles Con toda Yapa Y no pude Yoncito Me ha bajado Joder Dijo el Guzmán Es que el problema También tengo que comprarme Lo que es este Reduce Respawn Para hacerla Linda Vamos Amo Caramba Se me ha escapado Se me ha escapado No pude hacer nada, tío Pues ahí El espalda El espalda Vamos Ay, compañero Ahí alguien Ay, compañeros De que ahí vienen Por mí Ahí vienen Por mí Hasta que Por todos lados Por todos lados No, no se puede No se puede No se puede Retirada 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 Malo congelé, tíos A ver, a ver ¿Dónde se ha mandado? Ah, suyo Rashi, 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 Rashi Hasta que Me voy de acá Aún no voy a poder Con ese men Caramba Me voy por acá Viene por ahí Cuidado Cúbreme Pues, papu Ahí andando Por ahí Y nada Lo ven Que, que Shit Vamos, compañeros Alguien Vamos Ahí Sí Eso, eso Ey, ey, ey Eso, eso Eso Bien Ahí, compañero Nada mal Felicidades 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 Muy buen Jugador De Colteam Latino Uff El mejor Diría Sin dudarlo Sí, 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 sí 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 Vamos por acá Tranquilamente A ver si hago algo Yo no puedo hacer nada ¿Qué puedo hacer? Pues Más de lo que juego Ya no puedo A ver A ver Bájalo 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 Compañero Yo estoy ahí Entregándotelo Listo Para que te lo Bax Listo para que te lo Bax Es mi internauta ¿Ves? Lobito 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 Tú sin compasión Oye Sin Ningún remordimiento Anda Nada más Dale Dale el dash Y ya está Queda Va Voy Bueno 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 Por acá Vuelta Me refugio Porque tal Parece que Estos internautas No No son de ir Mucho Lo van a bajar Mi compañero Te defiendo Hace todo lo posible Pero no lo logra Baja Miércoles No había compañeros No había nadie Que me ayude Ahí Pero bueno Voy a intentar bajármelo Aunque pierda Supongo Vamos Corre 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 Un día más Mi internauta Otro día más Ahí está Ahí Una payasa Venga Jugando Wolf Team Latina Con ese personaje Saladin Saladin Reboot ¿Qué ha pasado ahí Mi internauta? ¿Qué ha pasado ahí? No ingresan Ya están Poco a poco Ingresando los internautas Por acá Por acá me vi a uno Creo Me parece Me parece Estoy fregado No lo he visto Ya Ven acá Gatubela Esta es la que deseaba A ti Es la que deseaba Perfecto Sube, sube Ven, ven, ven Ven Gatubela Ven Gatubela Ven Gatubela Vamos a darnos un verso Acá Tú y yo Ven acá Ven Claro Ahí está mi internauta Claro que sí ¿Quién me está dando ahí No, 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 no Ahí está ese Caramba Es que no ingresan todavía nadie Bueno Alaga tú Y la normal Tendré que Ya Transformatelo No, por qué No le dejaste Transformarlo Al toque La embajada Ahí Hay por ahí Un básico Que se puede bajar Tranquilamente Con Un manazo Este me atrevelo Con pistolita Con pistolita Ay, qué abusivo Soy, ¿no? Creo que voy a esperar A más gente O irme a otras A la sala Porque acá No, no, no No da pelea Esto es menos ¿Qué caramba? ¿Quién intenta escapar? Pobrecito Me voy, me voy De esta sala Mi internauta No, es demasiado Demasiado Para mí Demasiado Me voy, me voy Lo siento La gata tampoco Es que Baje O sí O tal vez sí A ver A ver A ver Si ingresa uno más Una estrella de VIP Me quedo Si no ingresa Nadie Entonces Me voy a otra sala Donde pueda Este Jugar un poco ¿No? Con este fantástico Ribut Salad Ribut Es lo que quiere O quiero ¿No? Ay, qué buena maniobra Me la hace Me la hacen Bueno Toma ahí Gatuela Oye, este Me voy Oye Oye Ya pues Si está diciendo Que te vas Ya salte Pues Así es Saludar A los que comentaron Aquí Anderson John Rivera Iván Steven Humbert Papo Alex Luis Alex Fabio José Erwin P.L.C. Rubén Jordan Franklin Dare Michael Joel Leonardo Abiot Rubén Josué Johan Yuri Sebastián Aarón Nuevamente Sebastián Javier Ayayay Jan Paul Mamani Dani Bueno Aquí están los internetos Comentando Mírame Ariel Y Javier Benítez Si quieres ser saludado Saluda Comentar Este último video Y sobre todo Suscribete